a la parte 3 de este capítulo de la Rosa Guadalupe yo les cuento que está esta parte y a ustedes si les gusta le ven con imágenes en el canal de Youtube de la Rosa Guadalupe porque si no, si yo muestro algo de imágenes acá me van a monetizar para no tener problemas, así que se los cuento y ustedes lo van allá, parte 2 Román, perdón, parte 2 no, parte 3 Román descubre que tuvo un hijo con Lisette, bueno, Lisette le confiesa al hermano de Román que apareció y que le preocupa, ya que ahora se va a enterar que ellos dos andan y que se casaron pero al hermano de Román le preocupa todo esto de Lisette porque ellos dos si están enamorados pero el tema es que bueno, aparece el hermano de perdón, vieron que el hermano Román anda con Lisette y ahora Lisette está confundida porque obviamente está enamorada de Román ¿entienden? pero como no aparecía bueno, pero ahora le están pasando todos estos sentimientos y bueno, ahora Román ya sabe la verdad que el hermano anda con Lisette y que están casados y cree que el hijo que tiene Lisette es del hermano ¿entienden? cuando en realidad es de Román, hasta ahora no le dicen la verdad y los hermanos pelean y discuten todo esto va a pasar en la parte 3 bueno, después ya Lisette se cansa de todo esto y le pide al hermano de Román que ya no va a saber nada de ella y que bueno, tipo, lo quiere dejar porque ya como Román volvió ya empezaron otra vez los sentimientos con ella y aparte que se arregló con el hermano de Román porque ella tenía problemas en la casa cuando la echaron, tipo, ella lo hizo todo por el hijo de Román ¿entienden? pero el hermano de Román se hizo cargo de ella pero a ella ya eso ya no le importa porque quiere recuperar a Román ¿entienden? así que bueno el tema es que eso Lisette se lo trata de explicar a Román pero Román no lo entiende así que bueno trata de hacerlo entender que todo lo hizo por el hijo ¿bien? y aparte que la tiene que entender o sea, Román tiene que entender a Lisette que se metió con el hermano porque lo hizo porque todos creyeron que estaba desaparecido ¿entienden? que la había pasado algo pero el tema es que claro, Román después se entera la verdad porque Lisette le confiesa en la parte 3 que en realidad Mateo es hijo de él se lo confiesa y claro pero Román quiere ir a conocer al hijo y decirle que es el padre pero ella le pide que no se lo diga por lo que bueno tienen que estar ahí ¿bien? o sea Román tiene que estar viendo cómo el hermano crece con su hijo él no le puede decir hijo o sea, él sabe perfectamente que el hermano no es el padre que el padre es él pero no puede hacer nada porque quedó con Lisette que no iba a decir nada ¿entienden? y está viendo cómo le dan amor y cariño y se pone muy mal entonces Lisette se pone muy muy mal porque se siente culpable de todo esto que le está pasando a Román pero bueno quieren saber en qué termina todo esto veanse la parte 4 y se los cuento en el próximo video